En la zona norte, también es Granada, no más cortes, en la zona norte, no más cortes. Agua, luz, gas, derecho universal, agua, luz, gas, derecho universal, agua. Somos Granada, nosotros también. Somos Granada, nosotros también. Somos Granada. Así, así, triunfa a otra. Contra la inglesa, la lucha popular. Así, así, triunfa a otra. Contra la inglesa, la lucha popular. Toma, cortes, en la zona norte. Si tu hijo quiere el lujo, lo mío también. Y un plato de comida en la mesa todos los días. Si tu hijo quiere el lujo, lo mío también. Y un plato de comida en la mesa todos los días. La zona norte, también es Granada. De la zona norte, no más cortes. 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 De la zona norte, no más cortes.